Hola, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo está? Oiga, ¿para esta Navidad qué prefiere? ¿Un par de zapatos bien bonitos o esta rica botella de whisky? Los zapatos, hijo. ¿En serio? Sí. ¿No prefiere la botella? ¿Es de las caras? No, no soy de los que toman. Y nunca me invitan. Yo solo no me pongo hasta atrás, no me gusta. Pero, pues ya ve que en esta Navidad, en las fiestas, uno se echa un vasito. No, de veras, hijo. Prefiero los zapatos. ¿Y por qué no se ha comprado unos zapatos nuevos? Porque la situación está muy difícil. Me despidieron por mi edad y no he tenido dinero. La verdad, tengo que ser muy cuidadoso con los gastos para la comida porque la panza es primero. Eso sí, primero lo primero. ¿Y en serio lo despidieron por su edad? Pues básicamente me descansaron permanentemente y me jubilaron. ¿Y a qué se dedicaba? Soy jardinero. Bueno, pues la verdad, qué bonito trabajo. Sí, me lo enseñó mi padre. Desde chamaco lo acompañaba a su trabajo, lo aprendí el oficio con él. Duré 30 años trabajando en un colegio como jardinero. Ahí cuidaba los árboles frutales, las rosas. Y no es por nada, no porque yo lo atendiera, pero era famosillo el colegio por sus jardines. Bueno, pues qué padre, la verdad. Y la verdad, también suena muy complicado eso. Por cierto, ¿cuál es su nombre? Roberto, para saludarte. Pues, Roberto, muchísimo gusto. Qué padre conocerlo. Quería hacer una pregunta. No sé si le gustaría sentarse, platicar un poquito. Mire, se ve muy pesado lo que trae ahí cargando. Igual descansa un poquito. ¿Cómo ve? Bueno, porque sí, ya estoy cansado, no que descanso para seguir buscando trabajo. Va, me parece perfecto. Igual me gustaría saber un poquito más de usted. Pues vamos, mire, podemos sentarnos de aquel lado. Ok, gracias. Ah, pues mire, ya más relajados, ¿no? Así ya descanso un poquito más. Pues la verdad es que sí se ve muy pesado eso que trae ahí, ¿eh? Sí. ¿Y todos los días se está cargando con él? Sí, pues desde que me despidieron, cargo con él y busco trabajitos, chambillas para ayudarme. Oiga, pero se me hace increíble que después de 30 años, solo por su edad lo hayan despedido. No, no, no más fue por eso. También tuve un accidente y pues me despidieron por eso. ¿Pero cómo que tuve el accidente? Sí, estaba cortando un arbolito y me subí a la escalera, me quedé en la escalera, me quebré un pie, la pierna. Pero pues no fue tan grave, pero me mandaron a descansar. Estuve un mes y medio en cama hasta que me enteré que estaban buscando un sustituto y temí que me dejaran sin trabajo. En cuanto me dieron un día alta, me presenté a laborar. ¿Pero ya se había recuperado? No, el doctor dijo mínimo dos meses, pero yo tenía miedo de quedarme sin trabajo. ¿Y entonces usted regresó a la escuela? Sí, regresé a la escuela, pero ahí me obligaron a jubilarme. Pero ya no era tan eficiente, la pierna me dolía, no hacía bien las cosas. Y me forzaron a jubilarme, me dijeron que ya no podía trabajar ahí y tuve que pensionarme. ¿Y eso fue hace poco? No, hace un año. Entonces pues ya lleva rato, ¿no? Y después de eso, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo? Pues aguantarme, buscar trabajillos por mi cuenta, a veces cortaba un arbolito por aquí, podaba otro por allá, arreglaba un jardín, pero pues era un debilito para ayudarme porque con la pensión no me alcanza. Claro. Sí, pues fue, ahorita que lo encontré, lo que estaba haciendo, ¿no? Buscando como algún lugar donde sea algún trabajo. Y pues usted se ve que es una persona que no se rinde y le echa muchas ganas. Pues sí, la verdad sí, porque pues tiene uno que echarle ganas en esta vida, hijo. Los árboles no tienen flores, entonces pues no me dan trabajo. Ando de casa en casa buscando trabajo y pues no me lo dan y la gente que me lo da se queja que son muy lentos y ya no me vuelve a llamar. Estoy buscando otro trabajo porque me busco y ya tengo un mes sin que me caiga nada. Las cosas las traigo por si sale algún trabajillo, pero pues incluso hasta la podadora ya se me descompuso. ¿Y cómo le hace? A tijeras, con las puras tijeras, hijo, a la chama no hay que sacarle. Bueno, pues esa es la actitud, ¿eh? ¿Y tiene familia? No, joven. Mi mujer murió hace muchos años, mi hija vive aquí, el otro se fue a los Estados Unidos y como que si no tuviera padres, no me busca. Ay, Roberto, pues la verdad es que siento mucho su pérdida y... ¿y su hija sí está aquí en el país? Sí, pero como si no estuviera. No me visita, no me busca. ¿Y por qué no lo visita? No sé. Ella sabe de mi situación, pero le da pena o vergüenza. A veces me manda con los hijos 100 pesos. Hace un mes que no los veo, fui a buscar a los muchachos y me dijeron que andaban de vacaciones y no sé cuándo regresan. ¿Y no tiene otra familia? Solo mis perros. Los rescaté. Y no creas, se han vuelto parte de mi familia. Nomás que ahorita le ando batallando para darles de comer y la gente me dice, deshace esos perros que nomás te gastan gastos. Pero se encariñan un tanto con ellos y sirven de compañía que la verdad no me puedo deshacer de ellos así nomás porque sí. Claro. Muchas veces las personas subestiman la compañía de las mascotas. ¿Y cuántos perritos tiene? Nada más dos. Los rescaté hace cuatro o cinco años en un basurero. Estaban todos mojados. Los rescaté, les di de comer y me han salido muy obedientes y son como mi familia. Muy bien. ¿Y cómo se llaman? Firulais y vente para acá. Qué bonito. ¿Y sí comen mucho? Sí, bastante. Estaban chiquitos. Yo pensé que iban acá de chiquitos, pero crecieron enormemente y comen como quincón. No, vente. Pues qué buena onda, señor Roberto. La verdad es que qué bueno que no los dejó ahí tirados. Y pues estoy seguro que los perritos están muy agradecidos con usted por haberlos rescatado. Sí, me hacen mucho caso. Cuando le digo que me esperan en la casa, se quedan. Cuando le digo que me acompañan, me acompañan. Son muy obedientes. Oiga, y pues mire, la verdad es que tampoco quiero que se le haga tarde. Si quiere, lo acompaña al súper para que vea lo del trabajo. No, ¿cómo crees, hijo? Me da pena. No pasa nada. Será un placer para mí. La verdad es que me cayó muy bien y me gustaría seguir platicando con usted. ¿Cómo ve? Bueno. Sí, igual hasta le ayudo a cargar la podadora. Usted lo agradecería. Sí. ¿Sí? Ah, pues perfecto. Pues vamos. Pues mira, don Roberto, igual. Yo aquí lo espero. Mucha suerte. Yo le cuido sus cosas. Y pues aquí lo voy a estar esperando. Va a ver que todo va a salir muy bien. Muchas gracias, joven. Ojalá haya algo para mí. Cuídame mi herramienta, por favor. Claro que sí. Éxito. Gracias. Amigos, pues la verdad es que me gustaría darle una sorpresa al señor Roberto. ¿Y qué les parece si en lo que va a pedir trabajo, pues vamos a comprarle algo de despensa? Pues vamos. Ay, gente, pues mira. Pues ya le compramos las cosas. Aquí tenemos las bolsas ya de despensa. Y pues ahí viene. Ahí viene, ahí viene. A ver qué tal le fue. Yo creo que espero que se le hayan dado el trabajo. Don Roberto, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? No, pues no hubo suerte. Ya están llenos. Me ofrecí limpiando, pero pues no quisieron por mi pierna. ¿Cómo cree? Sí. A ver, pues siéntese. Siéntese, véngase a sentar. ¿Pero qué fue lo que le dijeron? ¿Qué pasó? Que están llenos y que por mi pierna no me pueden dar para limpiar. Pues soy lento. Ay, qué caray. Pero pues mire, algo, algo tiene que salir, este... Dios quiera, voy a seguir buscándome, no hay de otro. ¿Y ya comió? Sí, comió unos taquitos que me dio una vecina. Ah, ok. Pues qué buena onda. ¿Y seguido le da de comer a la vecina o no? No, no. Me la encontré y le ofrecí mis trabajos de jardinería. Le expliqué que estaba muy mala la chamba y me dio... Me quiso compartir de lo poco que tiene. Me dio unos taquitos para encontrar una chambita. Y hablando sobre, pues, dar de lo poquito que tienen, uno, pues yo también quise darle un poco de ayuda para usted y para sus perritos. Entonces, pues le compré estas despensas, mire. Ay, no, ¿cómo crees? Es mucho. No, para nada. Pues mire, igual con esto ya no se va a tener que preocupar por la comida durante, no sé, a lo mejor una quincena o dos. Ay, no, ¿cómo crees? ¿De verdad? Sí, de verdad. Muchas gracias. No, mira, no tiene nada, nada que agradecer. Este, yo lo hago de todo corazón y, pues, ahora sí que, pues, es para usted y para sus perritos. Las bendiciones vienen de que no lo esperas, de los desconocidos. Ni los conocidos ni la familia a veces te ayudan. Pues sí, la jada tiene razón. La verdad es que, que en verdad las bendiciones luego vienen de lugares donde nunca nos imaginamos. Y, por cierto, ¿qué va a ser esta Navidad? Pues voy a ir al templo ahí a hacer una comida para la colonia. Aunque no creas, no aguanto mucho las desveladas. Como y me voy. Bueno. Seno y me voy más bien. Pues, pues muy bien, qué bueno que ya tiene un plan. Y, pues, mire, con esto yo creo que va a poder alimentarse bien y va a tener las fuerzas suficientes para encontrar ese trabajo que tanto busca. Muchísimas gracias por estas croquetas para mis perros y esta comida. Te lo agradezco de corazón. Y, y luego a la cena ya se va a poder ir con el zapato nuevo. ¿Cómo? Pues. Se me había olvidado. Bueno, acuérdense de los zapatos que eligió. Y, pues, mire, la verdad es que ya no quiero quitarle más tiempo. Así es que, pues, quiero darle sus zapatos. ¿Se los quiere probar? Pues, sí, muchas veces no me quedan. Sí, ¿verdad? Y luego, pero igual si no le quedan, pues, se los cambiamos, ¿eh? El número que usted necesite. Muchas gracias por estas croquetas del mandado. No, no tiene nada que agradecer, oiga. ¿Y esto? Bueno, eso también es para usted. Es su regalo de Navidad. Oh, ¿cómo crees? Es mucho. No, 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 pero, pero esto es suyo. Mire, le voy a explicar algo. Lo que pasa es que yo me dedico a hacer experimentos sociales. Salgo a las calles en búsqueda de personas con un buen corazón. Personas que sepan diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y me gusta recompensarles. Por eso me gusta platicar con las personas y, pues, acá entre nos, la verdad es que usted fue la única persona que quiso los zapatos. Y al escuchar su historia, la verdad, me conmovió muchísimo y es por eso que, pues, decidí ayudarlo y recompensarle su gran corazón. ¿De verdad? De verdad. Muchas gracias. No tiene nada que agradecer. Mire, esto tómalo como, pues, como su jubilación y también un extra como parte de su bono navideño. Hoy en día no hay nada por nada. Muchas gracias, te lo agradezco de corazón. No tiene nada que agradecer. No sabe lo que me vaya a ayudar. Pero, mire, pues, es época navideña y se supone que es momento para compartir lo mucho o poco que tenemos y, por eso, pues, yo decidí salir a hacer esta pequeña dinámica para ver cómo reaccionaba la gente. Entonces, como usted fue el único que me aceptó los zapatos y todo, pues, la verdad, quise recompensarlo por todo el gran esfuerzo que ha hecho y, pues, todo lo que ha hecho para salir adelante. Y, pues, déme ese puñito y va a ver que... Muchas gracias, hijo. No sabe lo que me llevas con este dinero. Con este dinero puedo comprar una camionetita y seguir ofreciendo mis servicios de jardinería y enseñarles a los de la colonia el oficio para que tengan un modo de sobrevivir a esta vida. Gracias, hijo. La verdad es que, don Roberto, me sigue impresionando un montón porque, aún con todo esto, usted sigue buscando la manera de cómo ayudar a la gente y cómo salir adelante. Muchas gracias. No tiene nada que agradecer. Gracias. 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 Gracias.